La ciencia económica, recuerden, cuando hablábamos de método, ¿cómo se construye? Se construye partiendo de los fenómenos analíticamente más simples, el más simple de todos ellos es el axioma de la acción humana, y luego vamos introduciendo supuestos, introduciéndolos en nuestra cadena de razonamientos lógico-deductivos, y llegamos a leyes más complejas. Hasta ahora hemos enunciado dos básicas sobre las que vamos a construir todo el edificio de la teoría de los precios, utilidad marginal, productividad marginal decreciente, uno para los bienes de consumo, otro para los factores de producción, cuando estudiemos la teoría de los precios, los factores de producción, y ahora vamos a dar un salto analítico para ampliar y hacer más complejas nuestras leyes. Hasta ahora hemos supuesto solo un ser humano, actor individual, aislado, Robinson Crusoe en su isla, para enunciar estas dos leyes no hace falta dar entrada a más personas. Empezamos construyendo la economía considerando que solo hay un ser humano aislado, porque es analíticamente lo más sencillo. Hemos estudiado la acción humana, la función empresarial, sus componentes, la ley de utilidad marginal y la ley del rendimiento. Hoy vamos a dar un salto teórico y vamos a suponer que llega ya viernes a la isla de Robinson Crusoe, que ya no son uno, sino que son dos. ¿Y por qué solo dos? Pueden ser que sean tres, cuatro, aparezca una tribu. Vamos a dar entrada ya a la acción en el marco de la sociedad. Ya definimos en su momento qué era la sociedad. Y veíamos que la sociedad no es algo antropológico, aunque muchas veces se nos la presentan con el símil de un ser humano, una visión antropológica de la sociedad. Por ejemplo, España ha decidido, como si España tuviera patas, mente y decidiera cosas, o Alemania declara la guerra a Polonia. ¿Pero qué es esto de Alemania? ¿Dónde está Alemania? Declarar la guerra. Son formas de hablar, y ojo, muy a menudo caemos en este error, y pensar que la sociedad dice, piensa, quiere, no, no es así. La sociedad realmente es una realidad, existe, está ahí, pero es misión nuestra entender en qué consiste esa realidad. Nosotros somos científicos sociales, tenemos el desafío más grande. ¿Qué es la sociedad? Digamos que la sociedad es un concepto abstracto. La sociedad no se puede tocar. Venga, voy a tocar a la sociedad, o voy a preguntar a la sociedad qué quiere. Decimos que la sociedad es un proceso, y que un proceso es una estructura dinámica, constituida de elementos. Que la sociedad era un proceso muy complejo, o complejísimo, porque estaba constituida de miles de millones de elementos, cada uno de los cuales es un ser humano. Y cada ser humano en sí mismo es un universo, porque está dotado de una innata capacidad creativa. Decíamos que es un proceso complejísimo, porque tiene muchísimos elementos, en cuanto, es complejísimo desde el punto de vista cuantitativo, pero también es complejísimo desde el punto de vista cualitativo, porque un proceso, que es una estructura dinámica, no solo son los elementos, como un magma, sino los elementos relacionados entre sí. Poníamos el ejemplo de un mecano, que conecta las diferentes partes, todos hemos montado de pequeños mecano, hemos hecho construcciones, Lego, etc. Pues la sociedad es un complejísimo proceso de interacciones humanas. Es decir, los elementos, los miles de millones de personas que constituyen el cuerpo social, interactúan entre sí. Y esas relaciones no son que un ser humano esté conectado con otros de una manera física, a través de un cable, un tubo, una cuerda. Las interacciones son también relaciones espirituales, que solo se pueden interpretar en términos históricos, son interacciones humanas, básicamente relaciones de intercambio. Do ut des, en latín. Te doy a ti, a cambio de que tú me des a mí. Y hacemos un intercambio, relaciones de intercambio. Relaciones de intercambio que se llevan a cabo en base a unas normas de comportamiento pautado, en base a principios jurídicos y principios morales. Y muchas de ellas, no todas, se plasman en precios de mercado, en precios de mercado que se fijan en unidades monetarias. Y ya veremos qué implicaciones tiene esto, porque hace posible el cálculo económico, la contabilidad, evaluar si hemos ganado o hemos perdido, cara al pasado, y hacer proyecciones o presupuestos cara al futuro, orientando nuestra acción. Y todo este proceso complejísimo que es la sociedad, ¿qué lo impulsa o qué lo mueve? ¿Cuál es el motor de la sociedad? Decíamos que es la función empresarial. Es la innata capacidad del ser humano que tiene para crear información, transmitir información y coordinar. El proceso empresarial continuamente transmite, crea y coordina. Y ese proceso empresarial es un proceso competitivo, en el sentido de que los seres humanos rivalizamos unos con otros para tratar de alcanzar cuanto antes nuestros fines. ¿Y qué resultado tiene todo esto? Decíamos, pues esto es curioso, porque todo este lío que acabo de explicar resumidamente, no lo ha creado nadie, no lo ha organizado un ministerio, no lo han pensado unos sabios, que nos han dicho, vengan, hagan ustedes y pónganse a intercambiar entre ustedes, ha surgido sólo, es lo que se llama un orden espontáneo, que constituye el objeto de investigación de los economistas. Por contraste, el análisis nos permite entender cómo cuando se quiere mejorar o lograr determinados objetivos deliberados en ese orden espontáneo, se destruye al orden espontáneo. Es el teorema de la imposibilidad del socialismo, que vamos a ver con todo detalle en clase. Descubrimos como científicos sociales el orden espontáneo y nos maravillamos de que haya surgido, de que evolutivamente se perfeccione y de que se expanda sin límite. Ese Big Bang social, empresarial, de continua expansión sin límite de la creatividad humana, del conocimiento y de la información, que genera continuamente desajustes, pero también que tiende a coordinar los desajustes previos creados. La gran maravilla, además, que nos sorprende a los científicos sociales es que esto, que nadie lo ha creado y que surge solo, tiene un efecto curioso. Y es que impulsa la vida. Permite sostener cada vez a un número mayor de seres humanos que desarrollan su vida con una riqueza, variedad de matices, en términos cualitativos, cada vez mayor. Luego, como científicos desde fuera, analizando el proceso, nos damos cuenta que el resultado, no querido por nadie, pero sorprendente, es que multiplica la vida. La sociedad, por tanto, no es un sitio, no es un lugar, no es una persona, es una realidad abstracta que solo puede ser interpretada previamente si disponemos del instrumental analítico que desarrollamos como economistas. La sociedad no piensa, la sociedad no decide, piensan o deciden y actúan los elementos, los miles de millones de elementos que forman parte del proceso social, que son los seres humanos, los hombres y mujeres que constituyen el proceso social, pero no la sociedad. Es una ilusión y además muy peligrosa pensar que las sociedades tienen una existencia al margen de los individuos que las constituyen y que son capaces de actuar, porque no es así. A los estatistas les interesa que los seres humanos caigamos en el error conceptual de pensar en términos omnicomprensivos, como si la sociedad existiese. Porque lo que quieren es que los seres humanos estén sometidos a una voluntad superior que sería esa sociedad. Y les interesa porque toda la legitimidad de los que ejercen el poder se basa en tener a los ciudadanos convencidos de esa idea, de que son como si dijéramos elementos microscópicos de un organismo que piensa al margen de ellos y decide y al que debemos sacrificarnos. Y en base a eso ya entendemos Alemania declaró la guerra a o Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania. Es mentira. Francia ni Inglaterra declararon la guerra a Alemania. Determinadas personas concretas y además una minoría muy pequeña hizo tal declaración y firmó diciendo como si Alemania o Francia o etcétera hubieran declarado a Alemania. Y mandaron a las trincheras a otras personas que no tenían nada que ver o que no estaban implicados pero que en base a este error conceptual aceptaron. Pero todo esto es una ficción que no se corresponde con la realidad pero que puede tener efectos trágicos si es que la gente se la cree. Y es misión de los científicos sociales deshacer este mito omnicomprensivista de la concepción omnicomprensivista de la sociedad. Por eso dedica tantas páginas la acción humana a desmontar el holismo o la concepción comprensivista de la sociedad como si fuera un ente antropológico que decide, piensa o actúa al margen de sus miembros.